ok pues muy buenos días damos el comienzo oficial de la actividad de tirillas cómicas el motivo es y la el objetivo es describir la importancia del uso de tirillas cómicas para la actividad académica de la que esto enriquece los cursos y el aprendizaje para los estudiantes y también se va a pretender mostrar el uso de los programas o la plataforma canvas y pixton así que en esta actividad en este momento van a participar los recursos son la doctora alis pagarán y la señorita rodilla colón que nuestra diseñadora gráfica cualquier cosita que ustedes tengan mal escriben en el chat recuerden siempre que tengan dudas escriban apaguen los micrófonos escriban en el chat y así podemos atenderlo poco a poco así que comenzamos saludos a todos y muchísimas gracias por estar conectados en la mañana de hoy con nosotros para mí es de gran alegría poder compartir con ustedes esta experiencia de creación de tiras cómicas para la educación en compañía de rodicolón como diseñadora gráfica de la oficina de educación a distancia y también ver ciertas personas conectadas no sólo de peru macau sino también de la comunidad externa estudiantes y personas muy interesadas en esta iniciativa así que bienvenidos todos y gracias por acompañarnos muy bien pues como saben tal y como presentó ernesto este tema es amplio lo que nos vamos a hacer es enfocarnos en unas áreas en particular para que ustedes puedan maximizar el uso de las tiras cómicas con un enfoque académico y si vamos a mostrar brevemente de manera introductoria dos programas tanto canvas como piston así que en cuanto a contenido lo organizamos de la manera que ustedes lo ven en pantalla yo espero que puedan ver bien la presentación en caso de que si surge alguna verdad la problemática con la conexión pues les pido paciencia porque en ocasiones también sucede verdad así que vamos a describir brevemente lo que son las tiras cómicas lo que llamamos historietas o tirillas cómicas verdad luego les presentamos unos pasos básicos de cómo ustedes la pueden diseñar y luego entramos de lleno a lo que son los programas claro ciertamente le vamos a mostrar algunos ejemplos que nosotros hemos creado otros que estudiantes han desarrollado y de igual manera si ustedes como público y participantes han creado previamente algunos y quieran compartirnos su experiencia están bienvenidos verdad a que esta dinámica del webinar sea un poco más interactiva y comenten y participen de la misma ok así que vamos a comenzar con qué son las tiras cómicas ciertamente de momento pensamos que me viene a la mente cuando escucho estos términos pues miren básicamente yo quise presentarlo de esta manera es pensar con unos breves escritos o dibujos o imágenes que tienen unas secuencias cronológicas y que ustedes pueden incorporarle alguna un toque de humor verdad en para propósitos académicos pues sabemos que en ocasiones somos bien parcos bien secuenciales bien estructurados en la forma que presentamos contenido en ocasiones necesitamos darle una variedad necesitamos que el estudiante en caso de que seamos el profesor se interese en los temas de una forma distinta más que leer tal vez un capítulo de un libro o un documento extenso verdad de investigación así que tal vez ustedes pueden ir pensando de qué manera le puedo mostrar el mismo contenido de otra forma así que esto puede ser una estrategia de enseñanza que ustedes pueden incorporar en sus cursos de igual manera desde el aspecto de estudiante pues sabemos que fomenta mucho la creatividad porque el estudiante puede presentar mucha información de una distinta forma verdad un poco más variada así que eso es lo que queremos fomentar verdad hoy así que si buscamos en la literatura como lo definen pues lo definen como un proyecto que refleja los aspectos y valores más relevantes de nuestra sociedad tales como la fuerza valor familia educación entre otros y que motiva como les dije el desarrollo aprendizaje estoy segura que cuando escucharon tirillas cómicas o historietas pensaron algunos de ustedes en más falda verdad si quieren comentar o subir la mano de que les haya venido a la mente más falda pues pueden hacerlo la realidad es que más falda es una de las teorías cómicas más conocidas desde los años 60 para acá este creador kino él lo desarrolló simplemente para reaccionar ante situaciones de la sociedad así que con un elemento crítico más falda siempre fue representada verdad con estas imágenes y texto bien corto bien breve sus mensajes pero bien contundentes sabemos que ya aquí no verdad murió hace un tiempo atrás hace varios años pero todavía hoy día se sigue promoviendo la lectura de más falda incluso también hay libros que tienen compendios de la misma incluso tengo una imagen que les puedo mostrar de que encontré bastante graciosa así que a lo mejor a ustedes verdad lo pueden recordar como ven aquí está más falda dice pero por qué tengo que hacerlo verdad le está hablando a su mamá y ella dice la mamá le contesta porque te lo ordeno yo que soy tu madre si es cuestión de título yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o no verdad y vemos como que una reacción una conversación entre la mamá y la hija sobre una situación particular así que de manera humorística pues se presenta una un diálogo un contenido pero para propósitos académicos también lo podemos hacer y es eso lo que nosotros realmente queremos desarrollar en el día de hoy así que viéndolo como un recurso didáctico lo que queremos es que esa analogía visual esté establecida o relacionada a un contenido donde combine el personaje su entorno y también nuestra propia experiencia así que de esta manera nosotros vamos a poder ver cómo puede impactar las tiras cómicas en la educación así que voy a invitar ahora verdad a mi compañera rodilla que continúe explicándole los pasos adelante rodilla bueno como les estaba comentando ya que tenemos en presente lo que son las tiras cómicas por lo menos yo como diseñadora gráfica sé cuál es el proceso creativo en el cual cualquier proyecto debe tener así que es bien importante que tengamos presente que el proceso creativo nos ayuda a facilitar el proyecto y no simplemente a los programas que vamos a estar presentando en blanco sino que tengamos ya una estructura así vamos a ir con con los siguientes pasos que obviamente seleccionar el tema porque de ahí es que vamos a ir creando básicamente la historieta aquí probablemente hay docentes como también hay estudiantes y muchas veces el mismo profesor facilita el tema pero también puede que sea un tema libre así que es bien importante que como creadores que vamos a crear la historieta tengamos un tema ya que como dije que nos va a facilitar un montón el proceso de desarrollo también definir los personajes si los por cuántos personas van a ser cómo se van a llamar las relaciones que tienen el uno con el otro como pudieron ver que él compartió un ejemplo y obviamente ahí ya vemos que hay una interacción una relación de madre e hija así que aunque no necesariamente en el cómic se muestre toda la trayectoria trayectoria histórica que tienen los personajes pero esto nos ayuda un montón a definir quiénes son y cómo los vamos a ir creando y obviamente crear el guión porque esto nos ayuda a que ellos van a decir no solamente lo que van a decir sino dónde se van a encontrar en qué escenario en qué lugar si es de día si es de noche en qué tiempo histórico también se van a encontrar y obviamente seleccionar el programa que hoy vamos a estar presentando dos pero realmente hay varios de hecho si usted entra a nuestras redes sociales se creó una infografía con varios programas en internet que usted puede utilizar y puede explorar para la creación de tirillas cómicas y pero hoy como dije vamos a estar presentando dos así que es muy importante que usted sepa qué programa de acuerdo a sus necesidades usted va a utilizar una vez creado obviamente usted revisa y edita tal vez después se le vino otra idea a la cabeza y usted quiere revisarlo y editarlo si el diálogo hace coherencia si el primer recuadro lo que el primer recuadro se se dijo hace coherencia con la con el final de la historieta así que es muy importante no pasar este este paso y publicarlo o presentarlo si usted es estudiante y como últimos dos puntos de los pasos para el proceso creativo que requiere crear un cómic es evaluar tal vez usted como docente profesor maestro que obviamente usted evalúa a su estudiante pero también usted evalúe si el programa que usted está utilizando es factible si va con los objetivos que usted se planteó porque claramente como profesores como estudiantes hacemos estas cosas para que con un objetivo y esto lo podemos también lograr a través de la retroalimentación que usted tenga del programa pero también del estudiante si el estudiante le da alguna retroalimentación así que bien importante la evaluación sí puede darle al siguiente y obviamente como todo tiene sus ventajas y una de ellas es motivar al estudiante a interactuar más en la clase porque muchas veces por lo menos yo como estudiante que fui de comunicaciones y diseño gráfico tener proyectos así en diferentes formatos que esto es una de las ventajas que nos brinda el utilizar estas herramientas es que el estudiante es que el estudiante se siente como diferente es algo que tú puedes interactuar con el estudiante el estudiante puede interactuar con su grupo así que es una motivación para el docente como también para el estudiante y como misiones facilita una variedad de en formato no solamente es como simplemente lecturas en lo que uno normalmente se espera de un curso sino que también pueda explorar diferentes herramientas y la oficina de educación a distancia siempre está brindando talleres y foros que ayudan al docente a poder expandir estos formatos también fomenta la innovación y la creatividad y también creo pienso yo que como estudiante que fui el docente se da de cuenta de donde los estudiantes se expanden sus áreas y algunos son mejor creando el guión otros personajes como ellos se desarrollan en grupos así que utilizar estas plataformas nos ayudan a conocer no solamente a tener como una relación solamente el estudiante y el profesor sino que también poder a través de estas herramientas utilizar la creatividad y adentrarnos un poco más a conocernos como estudiante y profesor ahora algunas recomendaciones que les damos es establecer el objetivo e identificar la actividad que se va a realizar y desarrollar la evaluación y esto nos lleva obviamente a algunas también cosas que les vamos a recomendar de cómo se puede evaluar las estrías cómicas si le puede dar a la siguiente entre ellas la claridad obviamente cuán bien se ve la relevancia que obviamente si se está hablando si es un curso de historia que no se añadan cosas que son deporte que la claridad y la relevancia se van de la mano el diseño y la creatividad como dije anteriormente aquí usted puede ver cuán cuán trabajo en equipo cómo ellos se desarrollaron y como dije los pasos que requieren un proceso creativo ayudan mucho a desarrollar todos estos pasos de evaluación el diseño y la creatividad y aunque los programas que hoy vamos a estar presentando son muchas de las cosas que hay son cosas predeterminadas pero hay variedad de cosas que usted puede explorar y usted puede utilizar y lo vamos a ir viendo más adelante que tiene muchas herramientas la calidad del trabajo la coherencia que lo que se diga al principio haga coherencia con el final y la pertenencia hacia el aprendizaje que aunque hoy estamos hablando la relación entre el docente y el estudiante y la interacción en el curso a través de estas herramientas estos programas se pueden utilizar con otros fines así que usted de acuerdo a su necesidad lo puede aplicar ahora voy a pasar con Liz con la sección de Canva muchas gracias Rodi pues como saben vamos a iniciar con Canva Canva se puede utilizar de muchas maneras ahora nos vamos a enfocar a lo que es la historieta pero tal vez muchos de ustedes lo han utilizado previamente para crear presentaciones o infografías así que le vamos a dar como que un giro ¿verdad? de perspectiva y uso así que básicamente lo vamos a presentar en vivo pero si quieren un resumen de los pasos ustedes abren Canva.com buscan una plantilla que sea de su interés experimentan esas funciones todos los elementos de los menú principal que presenta la plantilla y personaliza esa historieta ya creada porque ellos les dan a ustedes como que ya un diseño predeterminado o pueden comenzar desde cero y publican y comparten yo les recomiendo que ya ustedes tengan de por sí como que un borrador de ese guión del diálogo que se va a desarrollar en esa tira cómica para que se le haga mucho más rápido y más fácil desarrollar la misma aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos previo a conectarme en vivo para que puedan ver como algunos estudiantes de educación han desarrollado unas tiras cómicas en el programa Canva en este caso la estudiante Ana Martínez que no la vi conectada en un principio así que yo voy a presentar el contenido que ella compartió en clase ella nos habló sobre la exploración ocupacional la actividad de educación que nosotros solicitamos fue que el tema era libre pero que tuviese alguna enseñanza así que ella escogió este tema y estableció el diálogo entre la maestra y sus estudiantes aquí este viene siendo como la primera viñeta donde se ve el título se ven los personajes y el inicio del diálogo voy a compartirles el diálogo completo mejor en formato pdf para que lo puedan ver mejor lo van a ver aquí como pueden ver inicia así como buenos días como se encuentran hoy hoy les hablaré sobre la exploración ocupacional y de carrera y los estudiantes contestan ¿verdad? le preguntan ¿qué es? automáticamente la maestra contesta le da unas instrucciones a los estudiantes y luego entonces vemos una actividad que la maestra va desarrollando luego de explicarles hasta ejemplos sobre la exploración ocupacional luego entonces termina esta tirilla cómica con una actividad donde los estudiantes seleccionan ¿verdad? qué exploración ocupacional desean y ellos van identificando su preferencia así que podemos ver ¿verdad? que se puede desarrollar todo un aspecto educativo en la dinámica de diálogo que se desarrolla para propósitos académicos ¿ok? así que ese es uno de los ejemplos el otro ejemplo que les tenía preparado es este que fue el que yo les compartí al grupo automáticamente desarrollado por Canva que se lo vamos a ver en vivo aquí que ustedes van a notar que el mismo ya yo lo tengo abierto para facilitar la lectura pero van a poder ver que puede ser de una página como puede ser de varias páginas en este caso para propósitos del curso en educación yo quería destacar qué estrategias de comunicación teníamos y les creé este ejemplo así que es el diálogo ya predeterminado con unos personajes que trae Canva y yo simplemente le cambié el texto y empecé a combinar los personajes como ven aquí ¿verdad? y luego entonces fui desarrollando cada una de las páginas con ese diálogo entre personajes y finalmente ¿verdad? con esa historia tienen una conclusión así que esto es lo que queremos mostrarles en el día de hoy ¿verdad? 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 ¿verdad?